A la Padre que salva lo compasivo, canta o terra, canta su bajo amor. Saludadme a quien es santo Señor, y votad al nombre de Cristo Señor. En sus brazos le llevará a sus hijos, guardará los siempre con tiempas de amor. En toda canción va a ser esa iglesia, ensalzadle en los de santo amor. A la Padre que salva lo compasivo, quien por nuestras faltas sufrir al Dios. Roca eterna, nos tendrá tanta esperanza, Rey del Cielo, quien por tu amor. En toda canción va a ser esa iglesia, ensalzadle en los de santo amor. A la Padre que salva lo compasivo, querubiles que obedece en su ley. Cristo en gloria, tiene a tus siglos vecinos, nuestro abogado en tu que traeré. Cristo en gloria, tiene a tus siglos vecinos, nuestro abogado en tu que traeré. En toda canción va a ser esa iglesia, ensalzadle en los de santo amor. La Padre que salva la Padre que salva la Padre. Gracias por ver el video.